¿Qué tal amigos estilócratas? Espero que se encuentren muy bien y espero que me hayan hecho favor de ver el video anterior en donde hablamos de los jeans. Ahora vamos a hablar de qué se pone uno como camisa cuando uno usa jeans. En realidad los jeans son muy versátiles, se prestan para cualquier camisa que no sea de vestir, ojo, que no sea de vestir. Y generalmente los hombres que usan jeans les gusta traer la camisa desfajada, porque eso es más cómodo y además se ve bien, la verdad sí se ve bien. Pero ponga atención en esto, no todas las camisas se pueden usar desfajadas. De hecho tenemos un video ya grabado acerca de las camisas desfajadas, por ahí a andar si usted nos hace favor de buscarlo en la biblioteca nuestra. Pero le voy a decir cuáles son los puntos básicos. Primero, una camisa que se va a usar desfajada no tiene columpios largos, tiene columpios muy cortos y es más corta de faldón en todo caso. Porque una camisa para usarse desfajada debe llegar a la mitad del cierre de la bragueta y no rebasarlo. Y por atrás no debe tapar los bolsillos del pantalón. Esa es la forma de usar una camisa desfajada. Si usted se pone una camisa larga, una camisa de vestir, le va a tapar los bolsillos, le va a tapar todo el frente del pantalón. Y en lugar de parecer que trae usted una camisa desfajada, va a parecer que trae usted un camisón de dormir. Y eso no creo que le guste. No creo que sea esa la imagen que usted pretende reflejar ante sus amigos o ante las personas con quienes usted trata cotidianamente. Hay camisas para usarse desfajadas. Pídanlas así en la sastrería o en la tienda donde suele usted comprar. Mire, desde Aldo Conti, Men's Faction y todas las demás tiendas de ropa de hombre tienen camisas especiales para usarse desfajadas. Su otra opción son las camisetas polo, obviamente, de la que ya tenemos también un video previamente grabado que puede usted buscar en la biblioteca también. Pero también las playeras. Ahora, las playeras sí también tienen sus reglas. Las playeras con letreros chistosos o dibujos chistosos son para gente muy joven. Bueno, si usted ya es mayor de 30 años, use una playera, pues que si acaso traiga un símbolo pequeño, no sé, del cocodrilito o de un polo, de un caballo o de un hombre jugando polo, una cosa así. Pero procure que sean lisas, que no sean con estampados ni que traigan letreros chistosos. Deje los letreros chistosos en todo caso para una fiesta en el jardín, para una cosa así como muy lúdica. O bien, déjeselos estrictamente a los chavales menores de 20 años de edad. No es lo normal que un hombre como usted use camisetas con letreros chistosos o con dibujos chistosos. Mejor refleje la seriedad de usted como hombre ya maduro. Y finalmente, para usar una camisa normal fajada, están todas las demás opciones. Ya se las dijimos en el video anterior de los jeans, son las camisas estampadas, básicamente las camisas que se usan con el cuello abotonado, en toda clase de colores y en toda clase de estampados. Fíjese de eso para que usted con sus jeans sea un hombre bien arreglado con jeans y sea usted un hombre del siglo XXI. Amigos, pues eso es todo por hoy. Les agradezco muchísimo su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Muchas gracias. 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 Gracias.